Lissandro Leoni, ¿cómo le va? ¿Está agitado todavía, compañero? Recuperando el aire, Susana, porque entramos en calor, teniendo en cuenta que esta tarde va a haber un gran encuentro de fútbol en la Plaza Chiodi, donde los chicos del barrio de Bellavista Oeste van a luchar contra la violencia. Pero vamos a conocer detalles con Sabrina Sánchez, que es la coordinadora del Club de Jóvenes Luchemos por un Sueño. Buenos días, Sabrina. ¿De qué se trata esta movida que se va a dar esta tarde en la Plaza del Barrio? Bueno, buen día primero para todos. Bueno, la movida es así. Comenzó, digamos, un grupo de jóvenes de hacer algo para mandar este mensaje a la sociedad de basta para la violencia. Y bueno, justamente por esto de que los atraviesa a todos en la calle, en el barrio, en la casa, en las escuelas. Y bueno, decidieron organizar partidos de fútbol como para ganarle a la violencia. Y además se van a realizar en la plaza murales, se van a estampar remeras con un mensaje contra la violencia. Y también se van a pintar juegos en las veredas de la plaza. Obviamente que esto también lo vamos a hacer junto a nuestros compañeros de Educar para Convivir, que nos van a ayudar con las murales. ¿Cuántos son los chicos que pasan día a día por el club? Bueno, nosotros tenemos 80 chicos aproximadamente que pasan por el club por las diferentes actividades. Nosotros tenemos un taller de guitarra, de danza árabe, un taller de deportes que está todos los días en la plaza del barrio. Que está abierto para toda la comunidad, no solamente para los chicos que vienen al club, sino que está abierto para todos. Todos pueden participar. Y también tenemos un taller de plástica. El rango de edad son de entre los 8 y 18 años, pero tenemos algunas excepciones más jóvenes y más grandes también que se suman. Así como también ha colaborado para fortalecer los vínculos con las familias, por lo cual se han sumado las mamás, por ejemplo, al taller de danza o al taller de cocina. Así como también al taller de guitarra. Así que bueno, para nosotros es un orgullo trabajar y un orgullo que nuestros chicos hayan tenido esta iniciativa contra la violencia. Sabrina, ¿cuáles son las necesidades que tiene el club para que los chicos puedan desarrollar sus actividades? Bueno, principalmente pelotas, ya sea de básquet, de fútbol, conos para poder realizar las actividades y materiales de plástica. Nosotros en plástica reciclamos mucho porque estamos en un proyecto con el medio ambiente, pero sí por ahí pinturas, pegamentos, eso colaboraría mucho, pero principalmente para hacer deportes. ¿A qué hora nos encontramos en la plaza? Hoy a las 15 horas en la plaza Chiodi, Cochabamba y Lima. Susana, Cochabamba y Lima, todo preparado para luchar contra la violencia. Quienes puedan aportar pelotas de cualquier deporte, bienvenido, lo van a recibir aquí en Pasco 4630. Y yo le voy a dejar mi micrófono a Sabrina, gracias, y me voy a retirar con la pelota que fue la que nos hizo transpirar un ratito para ver si transpiramos un poquito más. Dale, entrás en calor, dale, dale. Acá que la cambera, ahí, ya está. Mirá, mirá, le da de nariz, le da. No, ché, pero se las le busca, ojo, ¿eh? Sí, sí, no, bien. A mí me contaron que juega muy bien Leónia el fútbol. ¿Sí? Habría que hacer un picadito de Rosario directo, Rosario directo, Rosario de tarde, ¿no? Ojo que Lorenzati también la maneja bien, ¿eh? Lorenzati va todo vestido de rosa, con una pelota rosa, pero... Y botines blanco. Y los botines blancos. Los botines blancos. Los botines blancos. Los botines blancos. Lorenzati también. Lorenzati es muy buen asador, ¿no? Muy bien. Las ensenas. Yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer lo que hace. Fútbol buen asador. Bueno, buenísimo lo que dice Sabrina, esto de luchar contra la violencia, no contra la violencia en el fútbol. No es la violencia en el fútbol. La violencia existe como en cualquier otro ámbito. Yo estoy en contra de eso de la violencia en el fútbol. Es violento el pasar porque en realidad la sociedad vive en momentos violentos. Pero está muy bueno esto de, a través de un deporte, poder tratar de combatirlo. Promover la paz, efectivamente. No solo dentro del partido, sino también en la hinchada.